El electo, pero aún no posesionado, flamante coordinador nacional de Pachacútic, Guillermo Churuchumbi, ha hecho declaraciones muy duras posteriormente a su elección. Ha dicho que aquellos asambleístas que no voten por la censura del presidente serán sometidos a la justicia indígena, en clara alusión a aquellos miembros de esta bancada que están pensando en abstenerse o votar en contra. Ahora, cabe la pregunta, ¿es esto democrático? ¿Son los legisladores de Pachacútic meros alzamanos de lo que le agrade al coordinador nacional de turno o al señor Leonidas Giza? ¿Son representantes del pueblo o cumple órdenes de sus caciques? La crítica a la denominada partidocracia era justamente esta obligación de orgánicamente someterse al régimen partidista sin ninguna capacidad de discrepar o de disentir. Y en algunos casos, ciertamente, esto tiene un sentido lógico. Si son de línea de izquierda, pues no se entendería que los miembros de esta bancada voten por propuestas de derecha. Es entendible, por ejemplo, que hayan rechazado como bloque el proyecto de ley de atracción de inversiones del presidente Guillermo Lazo, o que estén en contra de la privatización y o concesión de las empresas públicas y de algunos sectores estratégicos. Se entiende que algún principio ideológico debe primar en las decisiones de una bancada. Pero este es el caso del juicio político del presidente de la República, en el cual hay claros vacíos que se han venido demostrando a medida que se ha desarrollado este proceso. Sacar a un presidente no es algo ideológico. Esta decisión tiene aristas políticas, pero causales jurídicas que establece nuestra Constitución. Norma legal que debería ser primordial sobre simpatías o antipatías para todos los ecuatorianos, pero con mayor fuerza para nuestros asambleístas. Es vergonzoso pensar que se quiera aplicar la justicia indígena para quien disienta en el juicio político al presidente. Mientras tanto, el señor Peter Kahlo, ex Pachacútic, al menos de lo que sabemos, hasta el momento no se le ha aplicado la justicia indígena. Sin duda esperamos que la justicia ordinaria le llegue y le llegue con fuerza.